El corre, 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 tú solo corre Tú solo corre, ¿Qué te estás siguiendo? ¿Qué te estás siguiendo? Oprimeca y mira hacia atrás Prendan antorches, prendan antorches Oh, oh ¡Corre, perra, corre! Uy, no, viene Uy, 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 uy El, mira, mira, mira Cuidado, Chincho Sí, casi La vi negra Hola, ¿qué tal, amigos de YouTube? El día de hoy me encuentro aquí de nuevo con mi amigo ARK ¿Qué tal, amigo? En un capítulo más de ARK Y como ustedes pudieron ver en el anterior capítulo Habíamos tardado bastante en poder llegar aquí Incluso se nos dificultó Y pues como pueden ver lo logramos Detrás de cámara lo logramos Llegamos aquí, eso sí, tenemos una sola cama Y pues tenemos que de nuevo comenzar desde aquí A hacer nuestra base Entonces, pues amigos, acompáñennos No, 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 no ¿Cómo están? Muy bien, amigo, ¿y tú? Bien, bien, bien Pues acá listo para seguir sobreviviendo Porque estas adversidades son muy duras para uno Pero mira Pero un poquito nomás Oye, Zeta sobrevivió Zeta es el héroe Zeta ya tiene la piel roja de tanta sangre Que haya ramado por nosotros Para que tengamos Oye, pero el Zeta Uy, 124 es ¡Tiene uno gatito moñito! ¡Tiene uno gatito moñito! Cuidado, no todavía hay un arañacito con esas garras Claro, claro Arañame, arañame gatito A ver Tengan cuidado aquí, eh Sí, sí, sí Hay hueco, ¿no? Esto lo vamos a tener que ir arreglando poco a poco Dios ¡Ay, me empujaste, Fidel! Casi caigo A ver, voy a poner que me siga de cerca Pero no tan ¿Se para sobre el puente y no se derrumba? ¿No, cierto? Eh, no No, no, no Tiene buenos cimientos Mira, ¿ves esa como... ¿Como castillo? Sí, ¿qué es eso? Pues nada Pero según yo arriba Hay una fuente de agua No, no, eso es porque lo vi Nada más Un juego Me estás diciendo Un juego Que Tenemos que ir cada vez que queramos agua a subir Uy, aquí Ah, sí Hasta que hay unas escaleras Estoy seguro que por aquí hay una fuente de agua Eso es Segurísimo No, no se me ocurre ¿Seguro como que te llamas Antonio? Tan seguro ¿Cómo que te llamas Antonio? Ah, ¿cómo subiste ahí, Chincho? Por aquí Hay una medio ramplita Pero no, no se puede seguir subiendo O igual llegué en volador la primera vez Eh, la verdad no Es muy bueno subir Hay un dinosaurio carnotauro arriba ¿En serio? Mire, Chincho, cuidado Mira, mira el carnotauro Es el que está ahí, pero está desbugueado Bugueado no Está con hambre Bugueado no Ándale que está bugueado Así es Le pegué No, yo no me refiero a este murciélago Mira, mira hacia arriba Mira hacia arriba Sí, toma Bueno, matemos a este bicho una vez Ah, ya lo vi, ya lo vi Sí, es cierto Ah, se fue Se fue Está ahí como The Lion King También lo que me dice Es que tienes calor Debes encontrar algo para refrescarte Estamos en la pura nieve Tienes este, menopausia Me está dando Muy bien No, pero si sabías que a los hombres les da algo parecido Así, ¿cómo se llama? Andropausia Sí, andropausia No, de verdad ¿Y qué? ¿Y qué edad? Que los mismos síntomas de las mujeres Pero sin los cólicos O sea, el mal humor Porque No es de verdad, es verdad Porque mi papá sufrió de eso Bueno, sufre Sufrió Y sufrió O sea que tú también sufrirás, Chincho Chinchibiris Chinchibiris tendría el otro día Yo creo En el episodio pasado Ah, sí, lo tuvo, lo tuvo Yo ya lo sufro, chicos Yo creo que me calmen Los chocolates Yo estoy contando las veces que Chincho Ha dicho Minecraft en el arc Uy Como unos 7 por episodio Sí, sí, sí Yo me he fijado en eso Porque en el anterior En el Ah, no En el ¿Primero? En el primero Me fijé Y como en 4 veces dijo Oh, eso es igual que Minecraft Oh, eso es igual Creo que alguien está evolucionando Es que es mi juego favorito Tienes síndrome de abstinencia Sí, sí Es mi juego favorito Del mundo mundial A ver, déjame ver si encuentro Un Triceratops Nos vendría súper bien a atrapar Sí, ahora me asustan mucho Tampa de oso Montura Otas Piedra Piedra Virote Montura de galemán Nos espada Ya hay cosas que nos vienen Muy, muy bien Muy útiles Pues por acá Lo que sí veo es que De ahora en adelante Vamos a necesitar Es mucha piedra Hay muchas herramientas Que se necesitan piedra Sí, ya empezamos a evolucionar Y metal Metal Uf Estoy canchao Están empezando a aparecer Recetas de metal 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 Bueno Y AR Cuando estén viendo este video AR No debe estar en nuestro continente Ya debo estar regresando, ¿no? No Preparándote Para regresar Posiblemente Ya casi Vayan Vayan y chequen En unos bellos bonitos De De Lejano Oriente No Esto Oh Malditas Malditas Bueno Del otro lado El charco De Japón El país del sol Naciente Chinchiviris Donde el sol Nace por el Naciente ¿Qué? El nip 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 Importante es que me entendieron Sí, Chinchiviris Te entendimos claramente Por eso son mis mejores amiguis Uy, van a ver lo que ya vamos a poder hacer ¿Ven que amigos? Para hacer nada más Un cimiento necesito 80 de piedra Yo te doy la piedra Yo tengo Yo ya tengo el mortero Yo voy para darte la piedra Yo estoy por acá agarrando más piedra Porque vamos a necesitar muchas, muchas, muchas Esto está traicionero Casi me caigo de nuevo ¿En cuál amigo? En el hueco ese que hay en el puente Aquí hay carne por si tienen hambre amigos Ya Ya tenemos algunas unidades Uy, me falta Me falta un buen pajazo Bueno, pero para hacer el cimiento de madera De piedra A ver amigo, ¿qué te falta? Paja, buen pajazo ¿Qué, qué, qué? Malditas oligas Morió Fidelibides Me mataron por irme a recoger piedra Veo la necesidad de que tengamos que hacer una cama ¿Una cama? Sí, nada más que Ya nada más nos faltarían Con dos cubos más de piso podemos empezar a hacer la Ah, pero puedes aparecer acá, ¿cierto? Pues por lo que nadie ha tenido que verse obligado a revivir acá, sí Ahí estoy, mire Otra vez los estoy viendo acá ¿Dónde pongo el cimiento? Aquí amigo, por favor Cerca de la cama Aquí donde estoy yo parado Aquí hace en Bonaria Automáticamente Ah, exactamente ¿Ves? Aquí tenemos surgías ¿What? ¿Ya tenemos surgías? ¿O no es este el lugar de las surgías? Este no Ah, ok, bueno, está bien Nos da de falta otro Y aquí podemos poner la segunda cama Si les parece bien Oh, malditas hormigas otra vez me van a matar A ver que me falta para la cama Ah, creo que no nos falta nada Baja A ver Espera Ya Tengo que hacer una compuesta porque yo estoy cogiendo muchas popes Perfecto Perfecto Viene el hueco Ay, güey Dice un trechiste A ver Ahí debería embonar Maldito ¿Volviste a morir? Sí Me estás matando Ah ¿Por qué lado estás? Este Ponte Ya está la siguiente cama Muy bien La voy a estrenar Espérame un segundo para aparecer a tu lado Puente Puente 2 Ahí está Wow Y ahora, amigos Para que quede constancia en el canal de Fidel Ibris Yo soy así Fuera de cámara, ¿cierto? Sí Sí Sí, también Mamita Yo soy así en todo lado Maldito Así Y es para mí Yo soy así en todo lado Así que no te preocupes Yo no veo Fidel Ya, ya voy ¿De qué lado? ¿De la nieve o de la llanura? Nieve Nieve, nieve Pero ya voy Uy, uy, uy Uy, estoy muy cerca de una llena Lo que me voy a devolver Pero una llena y estaba solita Una llena con una llena vacía Acabo de ver correr un Fiomia Debe ser el que yo quiero matar Te vi perseguir un Fiomia Estamos otro Sí, para ya tener Aquí están tus cosas, ¿no? Eh, no Esas son cosas De cuando Salí desnudo Me mataron Cochino Y no las tenía Pecador No tenía cosas Entonces, da igual No había nada Arrepiéntete de los pecados Pecador El mal Agárralo bien, brother Yo quiero un composaurio que huele Yo quiero un hipogrifo Yo quiero que a mí me quieran Ay, me la quitas Quiero que a mí me quieran Yo quiero tener un nombre ¿Qué? Una canción de aquí de Colombia, amigos A calentar Ya sé Esas camas van a ir acomodadas juntas Oh, sí Yo a la mitad, por favor Sí, porque a mí no me conviene estar a la mitad Por ciertas cuestiones de estatura Y del lugar a donde Le hacemos un Le hacemos un rico y hermoso Sandwich entre los tres Sandwich de medio jamón, ¿por qué? De medio musculoso Ahí está Ya tenemos ¿Qué queríamos hacer aquí? Ah, el cemento, ¿no? Algo así era Sí ¿Me desconecté? Ah, no Todavía falta más Todavía falta más Kitina Porque es que por cada Como tres de Kitina Se hace el Se hace uno de cemento Si no estoy mal Perfecto Entonces Ya va a ser de noche Así que tenemos que mínimo Tener una estructura básica Para la casa ¿Qué fue eso? Sí Me escucha como un teclado Así ¿Será Chencho? Estoy ¡Chencho! Andas ¿Qué andas haciendo? Agarrando narco berries Muy rápidamente A la velocidad Que se imaginen Chincho Chincho si es más bien rumbero Se nota Cuando hay fiestas Me gusta más las fiestas familiares Que ir a rumbero Bueno, pero el colombiano en general ¿No? ¿Es muy rumbero? Sí Al menos la fama tiene en México No, 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 no Bueno, sí Bueno ¿Por qué? ¿Qué diría que? Sí, la verdad Pues aquí La gente toma Si le gusta mucho Salir Rumbia Pero yo soy Y a tomar, más que todo Como tomar mucho Bastante Dicen, vamos a tomarnos Una cerveza, una palacé y una pami Una palacé y una pami Y se quedan ahí todo el día así Y era muy alcohólico ¿Anónimo? ¡No! Todo el mundo lo sabía Bien sabido Todo el mundo lo sabía Y lo sabía porque Porque me daban Yo creo que Mi primera borrachera Tendrá que volverse un video ¡Nada! 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 Pero no es tan interesante Como tan emocionante No, pero sí Bueno, haber dicho Solo les voy a decir Cuando me desperté La mitad de mi cuerpo Está llena de barro ¿De barro? Parecía dos caras Sí La mitad con barro Creo que sí Pues nunca me he checado eso ¿Y eso por qué? Caí Te revolcaste en el barro Olvídalo Olvídalo Hace chancho Tuve Ya, 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 ya Ah, yo pensé que De loco No, algo me está siguiendo Voy a morir Porque está cajando Totote y fuerte Totote Uy, quiero tener la lanza de metal Amigos Amigos Guayarón de los arios grandes Preparen a mi mejor amigo Zeta Espérate porque Zeta está cerca de un No ¿Pero dónde estás? Estoy atrás de Fidelibre Fidel, corre, 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 corre Tú solo corre Tú solo corre, Fidel Corre Oprime Que te está siguiendo Y mira hacia atrás Prendan antorchas Prendan antorchas Oh, oh ¡Corre, perra, corre! Uy, no Uy, 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 uy Viene un coso peligroso El, mire, mire, mire A él, a él Zeta Pero lo va a matar Zeta Ay, lo mató Zeta, ¿en serio? Zeta, te amo Te amo Zeta Zeta, quiero un hijo tuyo ¡Quiero un hijo tuyo! Devueles un momento Hazme tuyo Zeta Aruñame Ven, pocach No seas miedoso Y no sé Ay, qué chido Estos, estos bases de piedra Esos, así son chinchibirris Wow, chencho Solo me está, me está oliendo Dice que soy poco apetecible para él No eres digno Soy digno para Zeta No soy una cualquiera, cualquiera Eh, ¿dónde dejaste el mortero ar? Ah, ok, venga Acá, acá Vamos a hacer más Más que Más cemento Venga, aquí Marco Berry Me salió Un poquito de Narco Berry Dos de cemento más Amigo, pero si Zeta quiere que le cuente una historia Solo para Que pase el día 24 Pregúntale a Fidel Depende de qué tipo de historia Chinchibirris Qué nivel de perversidad Según quien lo vea Si es en tu escala Entonces para ti No, no, no Para mí es muy live La verdad Muy live Y para A ver Dime que Para Fidel Puede ser muy graciosa Para también Para un viejito no Para un viejito Y que tienen que ver los viejitos Para saber Escuchar Pues traer Me inicia De forma lenta la historia Para ver si Para ver hasta que Ah, bueno Pues resulta que le estábamos dando como a ratar No mentiras Como a chancleta un pada de popó No, no, no No, no, no Pues que resulta que el día 24 fui a pasar la fiesta En la casa de una tía Y en la tía Pues en los pueblitos Por lo general Las fiestas son En el parque principal ¿Verdad? Delibris Sí, sí Suelen reunirse Mucha gente ahí En la calle Entonces había Y arquestas Y bueno Y trago Y alcohólico Y mi prima Muy querida Muy amable Te invitó Una amiga Que para presentármela Pero resulta Que en Bueno En México Sé que le dicen fresa A las Cachonas Que son No son como muy Muy creídas Ajá Tereza Tereza Es como creída Como picada Para nosotros No Sería que una gomela O algo así No Una creída Una picada Ok Bueno Listo Y Pues como que Como que llegó Así muy mamá Como que Hola Como estás Normal Yo la salude No me da Y me presenta Yo me presento Yo solito Hola Como estás Soy ahí El primo De Giovanna Ay Hola Como que Como va la cara Como que no quería Estar ahí Y yo les quería Sacarla Una conversación Normal Claro Si Normal Y una persona Por físico No 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 me llaman la atención Según como conversa Ajá Y resulta que la muy señorita Es como que Ajá Entonces La saqué a bailar Y ella dijo No La verdad A mí no me gusta bailar nada Ajá Entonces yo fui con un amigo Yo le dije Amigo Bueno Le dije No le digo Ah decir amigo Bueno amigo Sería como raro Son mis mejores amigos De los chicos Mejores amigos Ok Como en el capítulo pasado Ajá Sí Sí Entonces yo le digo Proc Eric No me acuerdo como le dije Pero una de esas dos le dije Y la historia va a terminar Dentro de ocho días No me traje En mi canal Y no Y entonces yo le dije Eric ¿Qué pasó? Ella no quiso bailar conmigo ¿Quieres bailar conmigo? Dijo Pues ácale Y nos pusimos a bailar Ahí como una Una mezcla de merengue Como unas Cuarenta minutos Entre los dos Y los viejitos nos miraban Con ojos de desprecio Como de Pues claro Es un poco extraño Y delante de todo el pueblo Nos pusimos a bailar Y ellos Solo bailaron ¿Cierto? Porque Pero bailaba un muy sensual Él me daba vueltas Yo le daba vueltas A él La agarrada de nalgas Yo se la agarraba a él Él me la agarraba a mí Y mi prima nos grabó Y yo le dije Primita por favor Me envías el video Y no me lo ha querido Dar mi prima Como señorita Ay pinche Chincho Entonces por eso Llegó los viejitos Y los viejitos Y nos miraban Raros No se quiere poner bien ¿Ustedes hicieron este balcón? ¿No es como un poco peligroso? Listo No me falta el barandal Ah mira que chida está esa pared Chincho Me gusta esa obra de arte Bueno Uy acá nos va a quedar la base muy chévere ¿Sabes qué? Necesitamos un millón de piedra para hacer Medio piso Lo que pasa es que cuando Si logramos agarrar a un dinosaurio de estos Que Recolectan Recolectan Literal lo dejamos recolectando y ya Bueno tengo algo de carne podrita Tengo popó ¿Ya hicieron la La recoge popós? No Pero es que esa la necesitamos solo Si vamos a montar un huerto Pero para el huerto necesitamos Ok Entonces voto es popó Por ahí Pero no en la casa Chincho Eh ¿Dime? No Yo iba a decir que a Chincho lo conocí Dame un segundito Jugando con otro amigo que De repente Hace cuenta que este cuate Se llama Ronaldo Como que ya Llamó a varias personas A jugar juntos Y de hecho hicimos como dos videos juntos Así random ¿Pero cómo los contactó? O sea ¿De qué mandaron? Por Facebook Por un grupo así de De gente que sube gameplays Sí Entonces ahí como que Preguntó Quién estaba interesado en hacer algo juntos Y así Entonces Aparecimos varios Y de ahí conocí a Chincho Y ya se da cuenta que De todos los que estaban en el grupo Porque se armó como un grupo Un grupo de Whatsapp Sí Los únicos que siempre contestábamos Era Chincho y yo De hecho ya los demás dejaron de hablar también Y Este Ya Así empezamos Luego yo Te conocí Porque empecé Ah pues creo que también estabas en el grupo de Facebook No me acuerdo Porque Yo empecé a ver tus videos De los juegos Los lanzamientos Ah sí 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 Ah no Y los primeros videos que vi tuyos Fueron los de un Los brevarios culturales Ok sí Y luego ya pues Creo que Chincho y yo seguimos platicando Empezamos a grabar un par de videos Y Y ya amigo Y así fue Por eso pero ¿Cómo fue que llegaron al debate entre tú y Chincho? De que Oye incluyamos a este Ah por Bueno me acuerdo que Una Era que Bueno al menos yo Vi Que ya Que eras como muy Constante en tus videos Y no me acuerdo Si fue después de que empezaste a conectarte Al live de los zombies Que empezó la conversación No me acuerdo bien como estuvo Pero bienvenido Bueno listo Yo creo que En parte Ya lo que tenemos Seguirá mejorando Ya sea Una parte Detrás de cámaras O en el capítulo de Chincho Así que creo que ya Nos vamos a despedir Chincho Chincho se fue Chincho Se fue al baño Ah Fue a conseguir Fue a conseguir materiales Fue a conseguir Para Ajá Para hacer estructuras Para hacer estructuras No para el Para el cajoncito Que ahorita me dijo Que necesitaba Ah sí Para hacer abono Chinchico de madre No Ay 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 ¿Por qué lo empezó a atacar? Yo le ataqué Para ver si conseguíamos Un poquito de Si lo matará Si lo logrará matar Uy Lo mató Wow Que Zeta está Overpower La verdad Es que Zeta Nos va a ayudar mucho Aunque extraño Al 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 de las espinas Al Al estego A púas A púas Mira que dinosaurios Hay ahí A ver Hay un estego ahí Que necesitamos Un herbívoro Urgente Mira que cantidad De madera hay acá Pero para eso Necesitamos Garrotes Y Flechas Narcóticas Narcóticas Sí Porque es que Yo por ejemplo En mi caso Solo tengo el lanza Y con la lanza Lo único que hago Es hacer Uy Hay dinosaurios Grandísimos Claro no Ahí hay mucho carnívoro ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? A ver ¿Dónde estás tú? Ah Ya te vi A ver A ver si consigo Unas Narcoburries Por aquí ¿Necesitas Narcoburries? Creo que A ver Yo he capturado Unas tres Narcoburries Y aparte En el mueble De nuestra base Hay Narcoburries Bien claro Te he hecho cuenta de tu versión De cómo resultaron Debatiendo Que yo Me uniera A Minecraft Es que aparte Ni fue tanto debate No fue muy fácil Creo ¿Qué tenemos Suscriptores en común? Ah sí Él Ah sí Bueno No mentiras Sí tampoco Fue Queríamos una persona ¿Cómo se dice? Una persona responsable Y pues Mirando varios perfiles Tú eras el Como más responsable Que mirábamos nosotros Como más Como el menos Pior El menos Pior El que no los iba a dejar En el whatsapp Hablando solos Exacto Y el que Podría estar En un sándwich Humano Uy Qué salto También el que podría Estar en un sándwich Humano Muchas muchas Gracias amigos Por acompañarnos El día de hoy Recuerden que pueden ver Los siguientes El siguiente capítulo En el canal de Chencho Y el anterior En el canal de Arp Así es No olviden suscribirse No olviden darle me gusta Y dejar su comentario Porque estamos haciendo Esta serie Mucho gusto para ustedes Chencho no me peguen Con mucho amor Con mucho amor Pero Me clavaron una flecha Pero ahí no me la clavaron bien Y es una inyección A ver Espera Así que Ponme una inyección Y bueno No sé ¿Quieren decir algo? Me pongan Inyección de eso Listo Nada Me llegó el periodo Me llegó el pacho Hasta luego amigos Bye 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 Me llegó el tren